Claro que sí, pues por ahí comentarles esa gran problemática que a mi parecer varios municipios por ahí vienen cargando administración tras administración. Y aquí en Panindícuaro a mi llegada vimos un conflicto muy fuerte y grave con el tema del basurero, incluso por ahí nos comentaba la administración pasada que les habían ocasionado por ahí una multa económica con respecto al destino de los residuos de la basura. Nosotros hemos iniciado campaña de ecología para la recolecta de basura y darle el destino pues adecuado a dichos residuos. Hace unos tres días por ahí conseguimos gestionando una excavadora para darle mantenimiento al basurero. Y pues ahora sí que andamos buscando una alternativa viable para solventar este problema que tenemos el día de hoy con el basurero que desgraciadamente pues así viene de la administración pasada y que estamos a cuatro meses y tenemos el conflicto de que no tenemos parque vehicular para la recolecta de basura. Nos encontramos con un basurero pues ya verdaderamente en mal estado y pues con malos hábitos de nosotros como ciudadanos de tirar basura incluso pues en las calles, en las plazas, en los parques. Necesitamos actuar muy fuertemente en el área de ecología para darle mucho auge y levantamiento desde el ciudadano hasta nosotros como ayuntamiento, la federación y el estado para darle una vialidad a lo que es el tema de la basura. Gracias por ver el video.